¡Aaah! Mi poder arderá con la luz y siempre lucharé con mi voluntad. Buscaré realizar con pasión mi corazón. ¡Aaah! 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 ¡Eso es todo! ¡Ahora pelearé sin remordi- ¡Ahora pelearé sin remordi- ¡Ahora verá! ¡Aaah! 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 Ya entendiste ¿verdad? ¡Aaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡VAMOS A Pelear- ¡AHORA! Confiaré que el poder cayó en mi lado Como el viento diré sin dudar y siempre Entiende, no nunca ¡Viserable! ¡Vamos a pelear! AH! Estaba esperando este momento Le daré mi cuchilla Es que he querido pelear contra ti en este cuerpo ¡Martín! ¡Muere! Prepárate ¡Vamos a pelear! No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú. ¿Vas a empezar? No me causa ningún orgullo acabar con un ser miserable como tú. Si yo no lo hago, ¡sállalo! ¡GORPE DE DRAGÓN! Este será un buen pecado. Ya, esto va a ser épico para mí. ¡GARRE! 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 No puedes ganarme, resignate, eso es todo, eso es todo, no vamos a perder, hay que porque no te da algo diciendo, ¡ eso es todo! Música Esto es lo mejor de ti Y por eso perdi ¡Gracias!